qué tal amantes de fitness soy chisco serra e entrenador personal y coach online gustaría traeros un vídeo de los que yo llamo un vídeo apelo un vídeo apelo significa es un vídeo que no está preparado y que surge de repente sin pensarlo demasiado y todo surge a través de una pregunta que habéis hecho varias veces en los stories de instagram y que me ha parecido bastante interesante el daros respuesta hoy aquí en el club la pregunta es si los pasos cuando me refiero cuando hablo de paso me refiero a los pasos que damos que los podemos contar con un cuenta pasos cuentan como parte de el cardio bien mi respuesta inicialmente es que no pero claro en los stories no me da tiempo para dar una explicación un poquito más ampliada y razonada porque los pasos no cuentan como cardio bueno mi explicación sería bastante simple y es que por muchos pasos que demos nuestro tipo de trabajo por ejemplo sería muy muy habitual en un trabajo de camarero sirviendo en una cafetería en una terraza también sería muy habitual en una persona que trabaja por ejemplo de cartero que va de casa en casa moviéndose durante 6 8 horas al día evidentemente esas personas acaban realizando hasta 50 mil pasos una auténtica barbaridad y eso lógicamente sí que lo podemos contabilizar como un gasto energético es decir cuando contabilizamos las kilocalorías que necesitamos sabemos cuál es nuestro metabolismo basal que es fácil sacarlo a través de una pequeña fórmula y luego a ese metabolismo basal que son las kilocalorías que necesitamos para sobrevivir es decir las calorías que gastamos en reposo debemos sumarles todas las kilocalorías que utilizamos durante el resto del día tanto las utilizamos durante el entrenamiento como las kilocalorías que gastamos trabajando lógicamente una persona que trabaja en cocina no va a consumir las mismas calor kilocalorías que una persona que trabaja dando esos pasos como camarero como cartero o incluso como una persona que trabaja en la obra y que además en el mes de agosto trabaja al sol con lo cual la termogénesis y la sudoración es incluso mayor y evidentemente el gasto calórico de esa persona será bastante superior al de una persona con actividad sedentaria ahora bien una cosa es el gasto calórico y otra cosa muy diferente es la actividad cardiovascular cuando hablamos de actividad cardiovascular estamos hablando de un tipo de actividad que no tiene una duración en el tiempo ya sea un tipo de cardio hit intenso o de un cardio list un cardio de baja intensidad tiene una duración prolongada en el tiempo y que además no tiene espacios cortados es decir no tiene pausas os pongo un ejemplo imaginaros que yo que trabajo prácticamente estoy todo el día en mi despacho que está dentro de mi gimnasio pues hiciese tandas de cinco minutos encima de la cinta es decir mejor será cinta caminase cinco minutos me bajará de la cinta mejor hacer otra cosa mejor a contestar un mail etcétera al cabo del rato me volviera a subir y eso lo hiciera durante las 12 horas que quizás pueda estar en el gimnasio porque básicamente estoy desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche evidentemente voy a comer a casa etcétera pero al cabo del día pueden ser 12 horas imaginaros cuántos pasos acabaría dando encima de la cinta entonces bueno no me refiero a los pasos sino a cuánto tiempo si juntamos esas pequeñas cadenas de cinco minutos pues imaginaros no sé no he hecho el cálculo pero lo mejor haría tres horas de cardio si juntamos esos cinco minutos cinco minutos cinco minutos pero lógicamente eso no es una actividad cardiovascular que es una actividad que me consume calorías bueno si no vamos a decir que no desde el momento que yo estoy grabando este vídeo y me estoy moviendo y estoy de pie no estoy sentado incluso el hecho de hablar incluso el hecho de pensar que estoy delante de la cámara que estoy improvisando el vídeo y tengo que hablaros sobre un tema va a hacer que tenga un desgaste de glucosa superior al que al que tendría si no estuviese haciendo nada o simplemente estuviera viendo una serie en la televisión o en el netflix o en el amazon entonces ya hablamos de que hay un gasto calórico superior pero eso no lo contabilizamos como cardio en resumen amigos podría extenderme muchísimo tenemos que diferenciar lo que es una actividad que nos consume calorías lógicamente el dar pasos en el trabajo nos consume calorías el llevar losetas en la obra del lado a otro y colocar las nos consume calorías todo lo que hacemos a lo largo del día ir a hacer la compra y ir cargado de bolsas nos consume calorías pero lo que es la actividad cardiovascular que nosotros resumimos en la palabra cardio pero el cardio sería actividad cardiovascular es algo diferente que no sólo implica un desgaste calórico sino que implica otra serie de beneficios y de hecho si ponéis cardio en el club encontraréis varios vídeos donde os hablo de los diferentes tipos de cardio y de los beneficios del cardio y esos beneficios lógicamente no nos lo dan ese otro tipo de actividades bueno espero haber aclarado esta situación sé que es un vídeo un poquito improvisado un poquito escueto va a durar cinco minutos pero pensé que podría ser interesante porque ya os digo que es una pregunta que se me repite bastante tanto a través del formulario de preguntas como a través de las redes sociales en general sobre todo el instagram que es donde más dedico tiempo además de el club privado el chisco serra punto club así que nada espero que esta pequeña aclaración os haya sido útil y ya sabéis aprovechar el cajetín de preguntas del club para lanzarme las preguntas que tengáis porque esas preguntas o bien con las contesto directamente o bien nos dan una idea para tener una buena aportación y haceros un vídeo que no sólo sea para la persona que ha dedicado el tiempo a hacer la pregunta sino para todos vosotros y que al final todos nos beneficiemos del trabajo